Caminos de las Huastecas Que tienen muchos senderos Donde nacen sus guapancos Y también sus guapanqueros Y con la armonía huastecas Voy a comenzar primero El trío de los cabalotes Nos dejaron buen estilo Me encontró sus guapanqueros A los Calderón no olvidó Y recuerdo al viejo el pidió A Cuco y a Marcelino Panuco y sus probadores No olvidó hasta más un chale Y nos dicen las versiones Que hay camperos, hay en valles Hay armonía en sus regiones Tampico tiene a Caimán Veracruz tiene su orgullo Y su capital Jalapa El Chico en Tepec lo suyo Y que viva el rojo capa Robadoras panuqueñas Y barqueros no se escapa Hidalgo la tierra Hidalgo la tierra mía Mis sanandres miran flores A la nueva dinastía Horribullones a regiones Hidalgo tiene nativos Sacó el timpán sus cantores Hay geminos en jacalas Y huastecos en neblinas Los auténticos en jacalas Alborada ni se digan De las huastecas mentadas Privilegio no se olvida Música Música A orillas de un guay a lejos Si anda su mano un caimán Se rebala por la orilla La sombra del matorral Tenga mucho cuidadito No la vaya a sorprender Cuando más arisco se halla Es cuando mira una mujer Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Cuidado que iba el caimán Mucho cuidado mi vida Cuando se vaya a bañar Permítame su manita No se vaya a resbalar Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Cuidado que iba el caimán Música Música En Tula se hacen las fueras En San Carlos del Mezcal Las aguas del guay a lejos Riegan el cañaderal Dios formó esa tierra hermosa Adornando su arenal Acariciando las cumbres Del gran cerro del Bernal Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Cuidado que iba el caimán Mucho cuidado mi vida Cuando se vaya a bañar Permítame su mamita No se vaya a resbalar Por ahí no más Por ahí no más Por ahí no más Cuidado que iba el caimán Música 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 Y dicen que el agua salada tiene varias erupciones Dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y a la sirena encantada La sirena de la mar dicen que no sale a tierra La sirena de la mar dicen que no sale a tierra Yo la quisiera encontrar Ay, la, 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 la Yo la quisiera encontrar Para llevarla a la escuela Y enseñarle a cantar eso de la tiburera La sirena de la mar dicen que no sale a tierra La sirena se marcó en un buque de madera La sirena se marcó en un buque de madera Como el viento le faltó Ay, la, 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 la Como el viento le faltó No pudo salir a tierra A medio mar se quedó Cantando la pepenera A medio mar se quedó Y si no sale a tierra No pudo salir a nadie No pudo salir a una casa Lo viento le faltó Petenera, petenera, quien te pudiera cantar Petenera, petenera, quien te pudiera cantar Ojalá que yo pudiera Ojalá que yo pudiera por lo menos entonar Como entona la sirena entre las olas del mar Era el instrumento clave en compañía del violín Era el instrumento clave en compañía del violín Que la partitura evade Ay, la, la, la Que la partitura evade, sus floreos no tienen fin Y se toca sin más llave, el gusto que hay que sentir Música La que llamaron carada y tocarla fue un gran reto La que llamaron carada y tocarla fue un gran reto Con tres cuerdas entorchadas Ay, la, 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 la Con tres cuerdas entorchadas se llamó Cuatro Huasteco Y muy bien que dominara para todos con completo Música Tipo Quintagüa, PANGUA, PAGUERA, con un sonido muy grave Tipo Quintagüa, PANGUA, PAGUERA, con un sonido muy grave Que suena con ocho cuerdas Ay, la, 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 la Que suena con ocho cuerdas y todo Huasteco sabe Que en el tiempo que recuerdan era el instrumento clave Música Música Eres tu mujer divina, la causa de mi obsesión Tu soberbia me lastima, pues me parte el corazón, pues me parte el corazón Ay la 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 la, ay la 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 la, y hasta el alma me lastima Música Música Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, en el mar de las pasiones Jamás me quisiera ahogar, ya sabrán mis condiciones, pues si se trata de amar Pues me sobran condiciones para querer naufragar Música Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, por experiencia te aviso Por impunes condiciones, que para amar nunca aviso, ni digo mis intenciones Tampoco pido permiso para robar corazones Música Bien recibido, es tu alma en su habitación, el sentimiento es el nido, donde tira mi ilusión, mi ilusión es la canube, la nube que oculta el sol, el sol de mañana sube, subiendo va su fulgor, fulgor en los de tus ojos, ojos tan llenos de amor, amor de tus labios rojos, son éxas de blanca flor, La flor donde soy abeja, y también apricultor, y también apricultor, que a diario la miel no deja, y también apricultor, que a diario la miel no deja. Continuamos con nuestra segunda emisión de Caminos de las Huastecas Radio, pidan sus huapangos amigos y zapatele compadre, ¡venga el huapango! Querétano soy señores, y le atoro a las manganas, entro todos los amores porque siempre me dan ganas, y traigo pa' los traidores, el cierro de las campanas. Querétaro lindo, te llevo en el corazón, y le voy cantando a mi pueblo, mi cielo querido, rayito de sol. Querétaro lindo, te llevo en el corazón, y le voy cantando a mi pueblo, mi cielo querido, rayito de sol. Querétaro lindo, te llevo en el corazón, y le voy cantando a mi pueblo, mi cielo querido, rayito de sol. Cielo querido, rayito de sol. He vacado hasta el poblado, por el rumor que se corre. Tengo fama de sol. Tengo fama de pelado, y busco quien me labore, quiero jugarme un volado, aunque me den en la torre. Querétaro lindo, te llevo en el corazón, y le voy cantando a mi pueblo, mi cielo querido, rayito de sol. Amigos y amigos, sigan pidiendo sus huapangos aquí en Caminos de las Huastecas. Todas las Huastecas en un solo lugar. Recuerden que próximamente vamos a tener la segunda versión del curso nacional de huapango huasteco, rey de las huastecas. Claro que sí, seguimos complaciendo a todos. ¡Venga el huapango! 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 ¡No dio peli a ni un segundo! Y puro sabor rastecco He sabido con frecuencia que deseabas conocerme ¿Qué deseabas conocerme? He sabido con frecuencia He sabido con frecuencia que deseabas conocerme ¿Qué deseabas conocerme? He sabido con frecuencia Y aquí estoy a tu presencia, alza los ojos a verme ¿Qué deseabas conocerme? He sabido con frecuencia Sabrás por experiencia que este gallo no se duerme Música 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 Pues tiene gran energía, el gallo solicitado El gallo solicitado, pues tiene gran energía Pues tiene gran energía, el gallo solicitado El gallo solicitado, pues tiene gran energía Señores, ¿quién lo diría? Donde quiera lo mirado Lo mismo en la lotería, y también en el guisado Música 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 Esto es la Azucena Bella, el jardín de mis amores Esta es la Azucena Bella, el jardín de mis amores Es para la niña aquella, con ojos encantadores Que brillando como estrellas, van robando corazones Música Vine del verde jardín, para verte mi morena Vine del verde jardín, para verte mi morena Hay compas de mi violín, y la jarana que suena Tener sus tragos sin fin, en esta bella Azucena Música Son tus ojos las estrellas, que bien quisiera alcanzar Son tus ojos las estrellas, que bien quisiera alcanzar Para que en ellos me vieras, y poderte conquistar Con esta bella Azucena, que hoy vamos a interpretar Música 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 Con corazón guapanguero, hoy te canto en devoción Hoy te canto en devoción, con corazón guapanguero Mi verso puro y sincero, se sigue mi inspiración Te la brindó con esmero, a ti de rico expresón Música вот Música 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 Cecilia me voy contento La música llevo en mí La música llevo en mí Cecilia me voy contento Cecilia me voy contento La música llevo en mí La música llevo en mí Cecilia me voy contento Aunque debe estar lamento Solo llora mi violín Pues con tu voz ya te encuentro Y así no duele morir Claro que sí, amigos, un saludito a toda la familia huapanguera de los Estados Unidos. De Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y claro que sí no podía faltar el estado de Tamaulipas. Que venga el huapango, sí señor, caminos de las huastecas, todas las huastecas en un mismo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.